¿Queréis flipar un poco más? Fijaos. Eso de ahí es nuestra ciudad de las nieves, que ya lo conozco y ha estado. Ahí las peñas del Chache, que es de donde vengo. Pero es que desde aquí, esto que he encontrado, se ve ya la graciosa. Pero no solo esto. Es que acabo de encontrar este sitio, que se llama El Castillejo, desde el cual se ve el otro lado, que es Famara. Efectivamente, aquí sí que se ve Famara. Y es espectacular. Ahí se ve la urbanización de lujo de Famara y la caleta de Famara con su playa. La playa de surferos. Fijaros qué pasada. La playa de surferos. Así que se ve la planeta de la caleta. Perfecto. La playa de surferos.